Muy buenas a todos, seguimos aquí Portia una vez más A ver si lo subo un poquito ya más a menudo ya que hemos acabado con otros juegos Y bueno, me he dado cuenta de una cosilla Y es que teníamos por aquí Que lo sabía desde hace tiempo, pero la verdad es que ni me acordaba Y el otro día, husmeando así un poquito lo que viene a ser las cosas Tenemos aquí lo que es la caja del ayudante Y lo que vamos a añadir a la lista, sí, sí, añádame una Y esta caja lo que te hace es que los ayudantes que tengas Puedan suministrarse las cosas desde ahí Así que esto, tenemos que haber hecho hace ni se sabe el tiempo Pero bueno, o sea, ¿qué ha pasado con nuestra vida? ¿Caja de ayudante? Pues claro que sí, tráetela para acá A ver, ¿dónde se la ponemos a AK para que pueda hacer sugestiones? Claro, esto es otra historia ya, vamos Ah, colega, mira, aquí te lo pongo, al lado del estandarte O se lo pongo por allí Vale, ni para ti ni para mí Como vienes a ver todos los días a Clara Pues nada, tranquilo Vamos a ver, ¿qué te podemos poner aquí? ¿Qué te podemos poner aquí? Pues mira, te puedo poner los pollitos Por si te da por meterlos allí el día que los vendan ¿Qué más te puedo meter? A ver, podemos coger fertilizante Podemos coger todo tipo de plantas y demás, ¿no? A ver, fertilizante por aquí hay ¿O lo gastamos ya todo y se lo dejamos en el otro lado? Creo que se lo dejamos en el otro lado, ¿verdad? Lo voy a echar un vistacito por si acaso A ver qué más le podemos meter Al principio, yo creo Que así a bote pronto que él pueda coger y utilizar La comida, ¿no? Le ponemos 999 de fibra Y por aquí yo creo Que poca cosa más Yo creo que por aquí poca cosa más A ver, vamos por aquí Vamos a cogerle todo lo necesario Es que, pobrecillo ala Que le tenemos aquí Impedido, impedido le tenemos A ver, cosas que le podemos dar Para que él utilice Bueno, eso supuestamente sirve para plantas Pero bueno, se lo dejamos ahí No se lo ponemos, venga Por el que dirán Nunca se sabe A ver si él sabe utilizarlo Los peces de momento nada Este para adentro De con respecto a los peces He estado viendo Y es muy difícil conseguir el pez que necesitamos Hay muy pocas probabilidades Así que lo suyo sería Intentar comprarlo hoy que es domingo Al colega que lo vende Y por aquí no tenemos nada, ¿no? Aquí está Vale, 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 vale Voy despacito porque, claro Es difícil ver estas cosas Hay huevos y todo Y semillas de esta mesa Se las vamos a poner Pues si da por plantarla, ¿sabes? Y tres pollitos más por aquí Vale Aquí está la caja del ayudante Ah, que me viene aquí la caja del ayudante Pues ala, toma, toma, toma Crack, toma No me hace falta ni ir allí Ala Pa' ti pa' siempre ¡Qué locura, niño! ¡Vamos! Vale, pues ya tiene todo en su caja de ayudante A lo cual ya va a poder coger fertilizante y demás Así que vamos a hacer un poquito más de fertilizante Antes de que se nos olvide El fertilizante, ¿dónde era? ¡Eh! Ya se me olvidan estas cosas, ¿eh? Como no las estoy refrescando El fertilizante aquí Fertilichante Fertilichante ¿Cuánto está este poco? Vamos a ponerle 30 Vale, y luego por aquí me decías que me faltaban Mineral de titanio Mineral de titanio Aquí era por mineral de titanio ¿Vale? Eso es Inexistible Ok Mineral de titanio ¡Ojo! ¿Por qué te ha llevado el trofeo? ¡Carac! Déjalo aquí, hombre Vale Entonces A lo que vamos Vamos a coger a A Jamelguiño Vamos a dar un paseo con él Que yo creo que va a ser lo más rápido Y no vamos a ver si nos venden el pez que necesitamos Y si no, pues a ver Habrá que cancelarlo de alguna manera Así que no hay más historia Se suele poner por aquí Aquí le tenemos Y tenemos que hablar con Penny para el concierto Nada, nos estamos en un pozo No tiene lo que queremos Vale, pues solo nos queda buscar a Penny Que Penny está... Ah, mira, está entrando por la puerta Uy, macho ¡Dicha puesta! ¡Penny! ¡Penny! Mira lo que te he montado ahí Mira lo que te he montado, Penny Pues claro que sí Eso, a la vez hasta el pueblo Muy bien, muy rico Ojo Ojo de tigre ¿Qué es esto? La gema más preciada de todas las que producen en San... Bueno, que me ha dado un gemote, loco 250 que vale Bueno, lo guardaremos por si acaso Menudo gemote nos ha dado Así de primeras Por aquí Cosas nuevas ¿Hay algo nuevo? ¿Algo interesante? No tiene pinta, ¿no? La adena La adena Vale, ok Bueno, pues... Pues nada Vamos a seguir con lo nuestro, ¿no? A ver, voy a comprar... Bueno, no, no me hacía falta A ver, ¿dónde está Sonia? Sonia, que tú y yo tenemos que seguir con lo nuestro Claro que sí, hombre Solo un puntito Puedes haber dado dos Exactamente lo digo Venga, te regalo, te regalo, te regalo Otro de estos Que tengo un montón todavía ¡Madre mía! Claro que sí Eres una crack Por cierto, darme... Darme un instante solo Que quiero comprobar una cosilla Vale, ya estoy aquí de vuelta Como veis, no ha sido nada Un instante Y es que estaba mirando Porque, claro, a ver Nosotros le regalamos Eh... Estos colgant... Ya no tengo más, sí Estos colgantitos Nosotros se los regalamos A Sonia, ¿no? Para que nos suba la puntuación Pero es que, como ya sabéis Aquí hay amistaduras Entre ellos Entonces he estado viendo que Si, por ejemplo A ver, vámonos aquí A ver, bueno, claro Es que aquí libros no tengo, ¿no? Libros no tengo Porque si a ella le regalo cosas Bolsos pequeños Vamos a añadir a la lista Uh... Uh... Esto... Ojito, ¿eh? Que los bolsos pequeños Os cuestan mucho pigmentos Vamos a hacer más pigmentos Pimentos, pigmentos, pigmentos Que tengo para hacer ya bastante A los 30 Para ir empezando Vale, entonces nos volvemos aquí Algún de fotos no Caja de joyas tampoco Bolso pequeño Vale, bueno Pues de momento Hazte dos Que es lo que puedes hacer Por los pigmentos Que no nos da para más De hecho, hazte más pigmentos Vamos, tira para lo grande Ya Sí, a otros 30 Venga Pam De claro que sí Vamos a tirar lo grande Si le damos regalitos A todos sus compadres Pues también nos irá subiendo Lo que es lo social con ella También, a su vez Todo aumenta Además que la tenemos ya A punto caramelito, ¿eh? Para pedirle ahí el matrimonio Bueno, entonces Tenemos que subir a Diyango Diyango quiere libros Eh... Emily es otra de sus amigas directas Quiere libros también Y los libros Está complicado conseguirlos Porque ya Lo que yo no puedo fabricarlos Y entiendo que por ejemplo Eh... A ver Libros de De cocina Que por ejemplo Hemos dado en el museo Yo no sé si aquí Habrá un momento dado A ver Este tipo de libros Vale Ajetreo en la granja Este libro sería Para dárselo a Emily Es lo que más puntuación le da Luego tenemos Maestro de cocina Que es el que más puntuación le da Diyango Y los bolsos esos Que he puesto a hacer Es para... Para su colega Que no me acuerdo ahora el nombre Pero te lo digo ahora mismo Se me ha ido el nombre ahora mismo Pero... Tenemos estas cosas ¿Dónde está? Para el chico este Que trabaja... Para Anthony Anthony Dios mío Anthony Que no me acordaba Entonces yo no sé Cuántos puntos tengo De estos 240 Vamos a echar un vistacillo A cuantos puntos tengo Por cierto Diyango Échate unos puntillos Sí, sí Estás toper buco Venga Vamos Esa es la buena Esa es la buena Y échate un... A ver A niño de ensalada A una niña de ensalada Macedonia Tenemos Macedonia Loco Hacía que nos pedía Macedonia Alguien Ni se sabe el tiempo Pero bueno Vale Está bien Está bien No pasa nada Ya Ahora tenemos Aquí el cocinero Si tengo los ingredientes Le puedo dar Para que haga la receta Así que bueno Aquí está Penny avisando A todo el mundo Y nosotros nos vamos a ir A ver Si Cuantos puntos tengo de eso Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto por alguna Tiene que estar Vamos a ir Reorganizado todo un poquito Eso es Esto está organizado Esto está Este por cierto ¿Lo intentamos? ¿Lo la jugamos? Venga Vamos a jugárnosla Por si acaso Que lo mismo nos da calabaza Oh Esto para dárselo al niño Guay 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 Lo mismo nos da calabazas Pero Pero nunca se sabe Y esto También se puede regalar Alguien Pero bueno Vale Vamos a ver Que más tenemos Que más tenemos Un cuadro tal Una máquina por ahí Otra por allí Vale Y por aquí esto Esto Por aquí tenemos libros Tenemos estructurales Estructurales Notas de investigación Organizatelo Ok Y esto ya se supone Que lo tenemos todo hecho Esta es la de AK Ya no sé Ni qué busca Sí Dios 500 ejemplos De diseño No nos vale Esa del casco Vale Pues no No tengo Lo que yo buscaba Aquí 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 Se me va la ollita Pero va a ser bien Esto está Esto Paisín Festival de otoño Esta 284 Oye Para un librillo Me da Que quieras que no Por un librito Me da Y ya está Vale Pues vale Vamos a empezar A repartir regalos ¿Oye ese cumpleaños de alguien? No Hoy es domingo Sin más Muy bien Pues vamos a empezar A repartir regalitos A ver Vamos a compartir Vale A Sonia ya le he dado lo suyo Y hay que averiguar Donde están Claro Es que no son mis amigos Entonces no sé donde están Pero bueno No me salen en el mapillo Pero da igual Les buscamos Porque así somos nosotros A ver Bustus Taspipus Hoy es domingo En la escuela No estarán claro Aquí tampoco Bueno Pues vamos a comprar No sé donde están los niños Ahora jugando por ahí ¿Dónde andarán? Cuando los niños No están en la escuela ¿Estarán en sus casas? Estarán por ahí Aquí tengo a Albert Venga Albert Te saludamos Que sí Que sí Que deja de comerme la oreja Venga Ay Muy bien Vamos a comprar regalitos 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 A ver Tengo 284 Y no puedo comprar Nada 240 Para este sí puedo ¿No? Quiero uno Vale Tengo 44 Vamos a echar Unos darditos Que es lo que más rápido da Esto sí No Vaya He perdido práctica ya en esto Ay Esa es la buena Esa es la buena ¿Otro más? Venga Vale Perfecto 130 Eso es Y me dan dos insignias Pero échate otra Vamos Esa es la buena Ahora sí Ahora sí Y me dan ¿Cuántas? 20 Claro es que estoy De 20 en 20 Que quieras que no A ver Yo he hecho aquí Una tardecilla ¿Sabes? Y quieras que no Se me da bien la cosa Pues ala Otro 150 Pero bueno Lo dejamos Vamos a dar este juego Se puede dar las posibles recompensas Sí Vale Ya está Pero bueno Ya tengo 96 ¿Y cuánto necesito para el siguiente? Si No ¿Cuál era? Maestro de cocina Necesito 160 Me faltan 40 O sea que me faltan Dos tiradillas Vengamos a hacerlo rápido Ahí sin fallar mucho De hecho sin fallar mucho Se da y tira muy al borde Buenísima Otra más Uy Se me ha fallado He fallado Pero bueno Las prisas no son buenas Para nada Fijáis que puntería tengo ¿No? Bueno ahí también he fallado No es bien Hay que hacer una extra Porque la he liado un poquito Venga Vamos a la zona más grande Otro 20 Venga pues Ahí tenemos Llevaríamos ya 40 Y con esta nos aseguramos Eso es Salimos Vale Pues ahora sí ¿No? 165 Perfecto Y compramos Maestro de cocina ¡Hala! Échate uno Y luego ya vendremos a comprar cosas para los niños Aquí ¿No? Porque hay cosas Cosas y más cosas Vale Un mundo lleno de cosas Así es Portia Vale a ver Dillango Crack Ven aquí Te voy a hacer un regalo Por ser tú ¿Eh? Vamos a ver Te hacemos un regalito De libro Maestro de cocina Confirmamos 12 puntitos Pues a lo mejor No es el libro exactamente Que tú querías Pero no pasa nada Está bien Está bien Luego A ver Eso significa que ganamos puntos con él Y va sumando Luego me gustaría encontrar al niño Que no sé dónde está el niño La verdad dicha sea Buscando a un niño Me paso yo por el pueblo ¡Eh! Te he pillado ¿Qué sale de la escuela? ¿Que estudia el otro domingo? Sí, sí A ver Toby Crack Toma Primero Eso Dame un puntete Y a ti te gustaba Esto Más un punto Pues lo mismo No eras tú El niño Que te No sé No sé No me Se supone que le gustaba ¿Eh? Me ponía que daba 30 puntacos Pero bueno Venga, vale Ni pa' ti ni pa' mí Bueno, entonces Vamos a lo de Sonia Y lo hacemos así Del tirón a lo loco Venga, vamos con lo de Sonia A ver, Sonia Esto no te lo vas a esperar Espera, es que Con este traje así Con mi traje nuevo Que a ella siempre me gusta A mi auto Sonia Tú imagínate Que ahora estoy de rodillas ¿Vale? Echando contigo Son muy bonitos, ¿verdad? Los colores La primavera No te puedo hacer Ningún regalo ya Bueno, pues esperamos A mañana Tranquila Venga Ahora, es verdad Que hubiéramos hecho un regalito No podemos darle otro Hay que esperar a mañana Bueno Pues en un momento, ¿sabes? Hay que esperar a mañana Así nos hemos quedado A ver Por aquí Tenemos No, espera A ver No Atinaré Atinaré Eso es Eso es Dame las dos Dame eso Venga, dámelo todo Ya está Vale, así no hay problema Vale Ahora nos vamos por aquí Y nos vamos a buscar a Anthony Y allí te tengo que hacerte más olla Crack A ver Anthony Anthony No, esa es F Esta Fanny que se está Se está pateando todo Pero vamos Como si no hubiese un mañana Y con uno vamos a perder Pero bueno Anthony Anthony Crack Anthony Mira, tú y yo no solemos hablar mucho ¿Vale? Pero me interesa que empecemos a ser amigos Cosas de la vida Así que Te voy a dar uno de estos Más 15 Pues no es lo que me esperaba Pero bueno, vale Está bien Van cambiando las cosas Sé lo que hay Muy bien Muy bien 15 puntetes Es caro para solo 15 puntetes Ya también te lo digo Pero bueno, vale Está bien Poco a poco iremos Tenemos que hacerle más ollas Hoy es el día de las amistades Eh, ollas Ollas, ollas, ollas Que estás de la ollas Ollas, ollas Ollas, ollas, ollas Ollas, ollas Salte de ya Aquí Añadimos a la lista Hazte 30 Hala Y danzando ¡Vamos! Luego, ¿qué más tenemos así En modo construcción? No Hay que irse aquí Por aquí A ver En modo así construcción ¿Qué tenemos? Nos quedaba la pecera grande Todo lo demás lo tenemos hecho Vale Luego aquí la unidad de control avanzada Viga cero compuesto Maquinaria de elevación alta Pero esto es para la Para la muchacha de abajo, ¿no? Bueno, tenemos la cinta de correr La cinta de correr que nos requiere Placas de aluminio no tenemos Cinta de goma A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No tenemos placas de aluminio Placa de acero Placa de aluminio Echate 30 Vale ¿Qué más no tenemos? Claro, es que vamos agastando Y no controlo ya tanto como antes Tabla de mármol No tenemos Echate 10 Por el que dirán Vale, vale, vale De aquí más o menos va bien La cosa es todo ya Poco a poco se hace Ok Ok Vale Pues yo creo que Otro día más En Portia Amigo, ven aquí Vamos a pedirlo juntos Que hace mucho que no lo hacemos Aquí Vamos a cambiar la imagen A ver, colección Por cierto Tenemos que seguir haciendo fotos Rata roja Rata trap Rata Uy, hay que ir a buscar las ratas Y tenemos que ir a ¿Cómo se dice? A terminar Pues es que hay que hacer un montón de cosas todavía Otros no Otros no Otros yo creo que es como cumpleaños de los niños y demás Secuencias A ver Una secuencia guay Guay de Bandai A ver A ver, a ver, a ver Venga Es que aquí se ven mucho más claras que luego arriba Se acaba hasta la música y todo aquí Nos han dejado Mirando las páginas en silencio Venga El mega robot malvado Hecho es Hecho es Pero no quiero No, no, ya está Quiero poner esta Pero que no quiero ver el vídeo ¿Sabes cómo te digo? Bueno, pues ponemos otra Mira, la marcha de papá Otro Me cago en Que quiero una escena No quiero Que no quiero vídeos Quiero una escena Mira, mal y vuelve La vuelve Pero bueno Desea sobreescribir la foto original Ah, vale, 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 vale No Pero quieto Me cago en ¿Se ha cambiado? Pero será posible Esto lo cambio yo por mis narices Toma Un caracol Ala, vamos Ya está Ala, ¿ves? Ala, un caracol Ahí, de fondo Ja, ja, ja Y aún más es bonito Me he jugado al verde El azul, tal Y la foto se ve mucho mejor Ala, ya está Danzando Y en el próximo episodio Le pediré un matrimonio a Sonia Creo que nos va a rechazar Porque últimamente No hemos quedado mucho De esas cosas Pero si me dice que sí Hay que ir a cambiar la cama Por lo menos la cama Hacerla una de matrimonio O de estas de dos Porque ahora mismo en mi cama Solo entro yo Pero bueno Son cosas que arreglaremos en el futuro En caso de que nos diga que sí Así que si queréis saber Si nos dice que sí O nos dice que no En el próximo episodio Lo veremos Adiós, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!